¡IMPACTO! ¡BARRIDA! ¿Cómo andado bien? Siempre hay un plan de verlo ¡Qué tipo Dios mío! Escuchen, escuchen Yo lo admiro desde que usted dijo la frase Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera No se le puede caer bien a todo el mundo, no pudo Jesucristo ¿Cómo voy a poder yo? Esta es una frase descomunal Esa frase es muy buena, ¿no? Es hiperflama Hiperflama No se entiende lo que vos hablás Hiperflama la tengo que anotar No puedo creer Bueno, este... Seguimos Yo soy el emperador No me cabe la menor duda Eso no te quepa la menor duda Ustedes piensan viajar Al interior del país Yo mañana te mando a Catamarca El emperador llega a Catamarca Obviamente Tiene que conquistar nuevas tierras, Peti El nuevo gobernador El nuevo gobernador El pichichi Que le daría a la gente ¿Qué? Picle, aceituna en escabeche Ultragrosidades Yo siempre decido quién aparecino Muy bien Pará Y al que no le guste Que la chupe Que la chupen Que la sigan chupando Sigan mamando Un genio Un genio Hiperflama la tengo que anotar No puedo creer Siempre al top Siempre al top Siempre al top Siempre al top ¡Gracias!